Se ha logrado la captura y judicialización de dos ciudadanos, de ellos Sánchez Quintero y de la ciudadana Leidy Joana Mesa, personas que fueron puestas a disposición de un juez de control de garantías y se les imputaron los delitos de estafa en la modalidad de delito masa en concurso con el delito de abuso de documento falso y amenazas, por hechos ocurridos en Barranca Bermeja, entre los años 2016 al 2019, donde se pudo establecer a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI que había más de 10 noticias criminales en contra de estos ciudadanos bajo la misma modalidad. Por ello se les ordenó la conexidad en una cuantía superior a 157 millones de pesos. El modus operandi de estas personas era ofrecer a las particulares la comercialización o incluirlos en la comercialización del negocio de venta de lechona y para ello tenían que hacer un aporte económico. Como contraprestación iban a recibir el 70% de utilidad de lo invertido. Al final de la operación, ni el dinero invertido ni la utilidad prometida. Es por ello que se logró la imputación y ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados, dichos ciudadanos aceptaron su responsabilidad penal en los tres delitos imputados, es decir, en la estafa bajo la modalidad de delito masa, en el uso de documento falso y en las amenazas. Asimismo, se solicitó una imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, medida de aseguramiento que fue otorgada por el juez de la República en el domicilio de estos ciudadanos.